Vamos a hablar de una nueva Nepo Baby, tiene 24 años de edad, con un salario de 21.800.000 guaraníes. A cualquier persona le generaría envidia por el lugar donde trabaja. Estamos hablando de Mahida Esgaib, quien es hija de este señor, del diputado Yamil Esgaib, quien en una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados, Dios, menoscababa, menospreciaba y atentaba contra la inteligencia de los estudiantes universitarios, que hasta hoy están movilizados por el tema del arancel cero. Los trató de, yendo al guaraní, de acanés, o sea, de ignorantes y de tabú. Escuchen lo que decía, días atrás, el diputado Yamil Esgaib, después le contamos más detalles acerca del beneficio que le otorga el Estado paraguayo a su hija. La gente que no quiere entender, no quiere ver, es muy difícil debatir, lastimosamente. Y están también los que, en el idioma coloquial y paraguayito, el acané. Ahí también los acanés. Hay casos luego que entiendan porque ahí tabú y el cacao, y serán financiados con fuente de financiamiento 10. Recursos del Tesoro. Dichos recursos serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados. ¿Qué es ley máfrica que quieren hacer? Acá los mentirosos son ustedes. Santiago Pena está haciendo un brillante gobierno. Este gobierno, excelente, con todas las luces, todas las ganas que le está poniendo y el patriotismo que está teniendo este gobierno. Dejen de mentir. Se le pregunta, ¿está mi hijo ahí 2 más 2, 4? No, pero a mí me dijo fulanito que es 22. 2 más 2 es 4. Acá está. Lo que decía Yamil Sgaib en plena sesión de la Cámara de Diputados. Mahida Sgaib trabaja en el servicio exterior. Trabaja en la Embajada Paraguaya, en el Reino Unido e Irlanda del Norte. Anteriormente, Mahida estudiaba en la Universidad de Wichita, Estados Unidos. Tuvo que dejar sus estudios porque el gobierno de los Estados Unidos le canceló su visa. Al igual que al propio padre, nunca se explicó las razones, pero ambos tienen la visa norteamericana cancelada. Y vamos a ver la planilla, que está actualizada a febrero. Falta actualizar el de marzo. Aquí vemos, fuente contratado, fuente de financiamiento de recursos del tesoro, categoría XD7, cargo técnico, Función, contratado de servicio exterior, presupuestado. 21.861.000 guaraníes. Fecha última de actualización, decíamos el 15 de marzo. 15 de marzo, sí. 15 de marzo. Profesión. Bachiller. 21.860.000 guaraníes. Pero esto no es nada. ¿Por qué? Y vamos al siguiente documento. Una resolución que data de septiembre del año pasado, ya pensando probablemente en la designación de la hija como funcionaria diplomática. Se autoriza la dirección de pasaportes y servicios consulares para que proceda a la expedición de dos pasaportes diplomáticos por el plazo de cinco años. A favor de Amira Esgay y Magira Esgay, hija del diputado nacional Yamil Esgay Mancia. De hecho que la ley dispone que los hijos, los cónyuges de parlamentarios pueden acceder al pasaporte diplomático. Pero aquí lo que llama la atención es que teniendo el título de bachiller, no teniendo un título universitario, le asignan un millonario salario. Nada más y nada menos que en la legación paraguaya en el Reino Unido y ante Irlanda del Norte. En comparación a otros, porque recuerdan ustedes que aquí también habíamos presentado quejas de gente, incluso funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque algunos exámenes fueron anulados por una supuesta filtración de los temas. ¿Recuerdan ese caso? De acuerdo. Un grupo que tuvo que pasar un estricto, reñido examen, hubo aprobaciones en las puertas de la contratación para el servicio exterior, finalmente eso se canceló, se anuló, porque presuntamente se filtraron los exámenes. Pero además bajo un concepto técnico, ella es contratada técnico, o sea, ¿cuál es específicamente la competencia que la habilita a ocupar un puesto técnico? Que su papá sea diputado. Cuando ella en realidad tiene título de bachillerato. Pero esa es la justificación que ya no podemos aceptar. O sea, por el solo hecho de que su padre sea diputado, ella no puede estar ocupando un cargo técnico. En detrimento, a gente que se formó y que intenta tener una oportunidad en el servicio exterior, mientras que, lamentablemente, aquí con el ninguneo, recordemos que lamentablemente usó palabras muy descalificativas a aquellos egresados estudiantes de la UNA, donde la hija intentó, pero rebotó. Ella rindió el examen de ingreso. El 11 de enero del 2021, esta señorita, 24 años, rindió su primer examen para intentar ingresar a la FIUNA, la Facultad de Ingeniería de la UNA. Rindió cálculo diferencial. Porque son exámenes eliminatorios. Eliminatorios. De 100 hizo 12 puntos. 12 puntos de 100. Ah, por supuesto que ya no le daba el margen para hacer los 10 exámenes. Obviamente ya no se presentó para geometría analítica y física, ¿verdad? 12 puntos hizo de 100. De 100. Un puntaje más bajo. Y según su padre, todos estos jóvenes que hoy están manifestándose son TABL y ACANÉ, que no saben interpretar una ley. Y bueno, con más razón entonces tiene que asumir el término utilizado, todos. Todos. Sí. No algunos. Según la información que tenemos es que la joven está estudiando en Gran Bretaña. El papá tiene recursos, obviamente. Como para pagarle un estudio, porque ya lo hacía en Estados Unidos en la Universidad de Wichita. Bueno, pero si ella gana 20 millones de baníes también se puede pagar su propio estudio. Puede pagar también su curso. El sueño de tu papá es que el Estado le pague... ¿Qué? El sueño de tu hija. Y también. Pero hay un problemita ahí que lo zanja con el pasaporte diplomático. Porque si uno va a estudiar a Europa, al Reino Unido, por ejemplo, tiene que tener la visa de estudiante. Pero si tenés visa de estudiante... No podés trabajar. No podés trabajar. Indefectiblemente tenés que tener una visa de trabajo. Que no te lo conceden así nomás. Bueno, pero en este caso... Pero con el pasaporte, la visa diplomática, zanja ese inconveniente. O sea, ella puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ambas cosas. Estos son los privilegios de nuestra clase política. Del poder. Del poder. Y esta es una de sus hijas. Mira que tiene muchos hijos. Ah. Navila es otra hija. Es otra hija. Cuando era Yamil Esgay concejal de Asunción, hizo que la nombraran funcionaria de la Junta Municipal de Asunción. Y en noviembre pasado fue comisionada la ITPU. Ah. Bueno, pero una gran diferencia de ver el salario entre... Obviamente. La Municipalidad. A lo sumo podés ganar, no sé, 5 o 6 millones. Siendo generoso contigo el administrador de turno. Pero si te va a la vida nacional, hay mínimo el salario. 20. De 20. Qué bien se posicionan, ¿no? Sí. No, están mejor. Evidentemente, están mucho mejor. No se equivocó. O sea, unos pocos están mucho mejor.